Pero para mí, a mi alma, a mi alma, en la tierra de su suelo, con su amor, con su amor, en la vida de la vida, en el revo, en el mundo, en el santo, mi alma glorifica al Señor, mi Dios, Vos ha sido el Espíritu mi salvador, eres mi alegría, eres mi plenitud, eres todo para mí. Tu pecora, Dios, por este el ven y que ama, es que yo le doy a su cereza, dispersor, que pierdan y eseldar, tu alma glorificar, Señor mi Dios, vos ha sido el Espíritu mi salvador. que es mi alegría, que es mi felicidad, que es como para mí.